El Abanque de Mar intentará este miércoles a partir de las 8 y media desquitarse de las dos derrotas por la mínima en Liga la temporada pasada ante el invicto FC Barcelona y de paso romper la racha sin derrota de los azulgranas que dura ya más de cuatro años en competiciones nacionales. Tratarán de hacerlo los leoneses apenas sin tiempo para celebrar la victoria en Liga de Campeones ante el Cadeten y sin pensar en el próximo compromiso europeo el sábado ante el Elberum noruego. Por su parte el Barcelona también viene de ganar en la máxima competición continental y al igual que los leoneses volverá a hacerlo este fin de semana. El respeto al rival, según aseguró Rafa Guijosa, será la base para intentar lograr un triunfo que sería histórico. No se puede decir de forma gratuita que vamos a ganar al Barça, vamos a ganar al Barça, como mucha gente ya nos pone como la única opción de ganar al Barça. Evidentemente sabemos que somos una opción porque el año pasado lo demostramos y nosotros la única intención que tenemos es desde ese respeto al campeón por todo lo que ha ganado, por todo lo que sigue ganando y sobre todo por cómo juegan y por cómo compiten, nosotros vamos a salir a competir porque somos así, es nuestra esencia. Para el compromiso ante el conjunto catalán, el Abanca de Mar tan solo contará con la baja por lesión de Juanjo Fernández, mientras que el Barcelona no podrá contar con el central danés Lasse Andersson en un partido que a pesar de llegar tan pronto en la temporada pone y anliza a dos de los únicos tres equipos aún invictos. Nosotros jugamos siete contra siete y no creo que Paz Quisaga con menos jugadores a jugar, al final va a poner siete en pista igual y el potencial que tiene el equipo más a estas alturas de temporada también nosotros, otras temporadas nos ha pillado también este partido con ellos una carga mayor de la que teníamos nosotros, con más partidos de Champions, con más partidos de Liga, ahora nos pide muy fresco a todos y con la misma carga de partidos porque llevamos los dos la misma carga. Palacio de los Deportes presentará una gran entrada para disfrutar del enfrentamiento más atractivo en estos momentos dentro del balomano español. Yo creo que de cara al aficionado una semana como la que vamos a vivir es pocas veces la vamos a poder disfrutar, muchas veces nos centramos por ejemplo en la Copa Sobar y en eventos así más cortos pero lo que estamos viviendo vamos a vivir esta semana con un cadete en como hemos recibido y hemos ganado ahora el Barça y luego otra vez otro partido de Copa de Europa, creo que es una semana de fiesta para el balomano y para la afición de León.